Fertv, televisión sin límites. La información diaria del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Donde estés y al instante, siempre con los pies sobre la tierra. Spidagro, excelencia, innovación. Spidagro, excelencia, innovación. Spidagro, excelencia, innovación. Spidagro, excelencia, innovación. Amigos de Venado Tuerto y la región, tengan ustedes muy buenas tardes. 19 horas 33 minutos de este martes 17 de septiembre. Damos inicio aquí a nuestro habitual programa, con los pies sobre la tierra. El informe agropecuario de cada día. Veamos primero qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para esta hora. 19 grados 6 es la temperatura. 53% la humedad, 993.8 hectopascales en la presión. El viento en calma y la visibilidad 10 kilómetros. Hermosa jornada, tuvimos en el día de hoy. Limpio el cielo, despejado, sol. Y para mañana, ¿qué nos indica? 5 de mínima, 27 de máxima. 27. Muy bien, nos acercamos al día de la primavera. ¿Qué vemos hoy? ¿Cuáles son los temas que tenemos para ver hoy? Habitualmente hacemos mercado de Hacienda de Liniers. Hoy con un ingreso interesante. Obviamente, día martes, mercado de Hacienda de Liniers. Después vamos a ver un poquito qué pasó con la faena de hembras en el mes de agosto. Invernada, que no los vimos ayer. Lunes deberíamos haber visto los valores de invernada de la semana pasada, de toda la semana pasada. Vamos a hacer un poquito el resumen de distintos remates televisados y físicos en distintos lugares del país. Después de la invernada vamos a ver también cómo están los tamberas, cómo han quedado con el precio de la leche después de la devaluación, obviamente. Trigo, harina, quieren ponerle valor en dólares. Jornada manisera, que comienza próximamente, el jueves. Y después valores de granos. Chicago y nuestro mercado local de referencia. Rosario, la bolsa de comercio de Rosario. Y bueno, iremos viendo alguna nota, un par de notas que tenemos todavía de la fiesta de la feria original Yondir. Alguna nota que quiero que veamos, que nos va a hablar de Firlot. Gustavo Sueldo, también que es un asesor que vimos la semana pasada, la semana anterior, en el IPC de Marcos Juárez. Vamos a arrancar en un minuto nomás, volvemos de la primera pausa, señor director, y damos comienzo al programa. No te muevas, inicio de espacio publicitario. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Cacay, 566, Venado Tuerto, teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Supermercado Líbero, no pierdas el tiempo recorriendo. Barconi y Saavedra, de 8 y 30 a 22. Envíos al 42-21-88. Compra online www.supermercadolíbero.com.ar Almacén de Comidas tiene ensaladas para armar. 10 menús diarios, empanadas, tartas y sándwiches. Pellegrini 647 y Marconi 615. Teléfono 1536-5827. En Facebook como Almacén de Comidas. Somos un multimedio, somos Vertebe. La imagen de Venado y la región. Desayuno para Guerreros, con Gustavo y Renata. La segunda mañana, con Juan y Andrea. Lo creas o no, con Rocío y Gustavo. Ángelo y Enzo te informan en Planeta Deportivo. Con los pies sobre la tierra, con Sergio Alem. Noticias en HD, con un gran equipo. Daniel y Larry te esperan Up, bienestar corporal. La cocina, con Juan Miserere y Mauro Camiglato. Folclore con Onda TV, con Yuyo Gonzalo. Jorge, Sebastián y Gastón, en No estamos locos. Campo directo, con Iván Bettini. Domingos en Familia, con Gustavo Guerrero. Miranos en YouTube. YouTube, Pertebe Venado GS. YouTube, Pertebe Venado GS. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso desde el primer bloque. Vamos a comenzar con el mercado de Hacienda de Liniers. ¿Cuáles fueron los ingresos registrados hoy? ¿Qué dice la placa? 9.245 animales ingresaron. 9.404 llevamos, sumado a los poquitos de ayer. 62.471 en este mes de septiembre. ¿Cómo vamos con los valores? ¿Cómo estuvimos hoy respecto a los valores? Trabajosa la plaza. Estuvo una plaza medio complicada. ¿Por qué? El ingreso es importante. La demanda trabajó muy selectiva para el consumo y esto provocó algunas pérdidas en machos y en hembras contra el cierre, contra el viernes de la semana pasada. La vaca se mantuvo, aunque para las regulares y buenas, en algunos lotes puntuales también se dio terreno. La calle no permite recuperar el precio. Como hablamos siempre, está complicada el mostrador. Cuando las abastezadoras intentan reacomodarlo, enseguida se frena el consumo. Enseguida el consumidor es el que manda. La vaca, como siempre, con destino a exportación, está firme. Y un escalón intermedio quedó la vaquillona. Con quilaje de vaca, la vaquillona pesada, ya sea con destino a China o al consumo interno también, es muy buscada y sale con bastante facilidad. Los valores, vamos a ver realmente cómo fueron. Fueron 70 de máximo para los novillos de 441 kilos. También 70 para los de 476 y 70 para los más pesados de 500 kilos. Con valores corrientes entre 63 y 68 pesos. Para los novillitos, 73.50 fue el máximo. Para 353 kilos. 55 a 67 fueron los valores corrientes. Por vaquillonas, las especiales y buenas de 333 kilos. 72 con 70 hicieron de máximo. 55 a 65 fue el valor corriente. Las más pesaditas de 400 kilos. De 54 a 61 con valores máximos de 66.50. Y las regulares, 62 pesos se pagaron en el día de hoy. Por vaca, las buenas entre 45 a 58 con un máximo de 64.40 para 469 kilos. Por regulares, se pagó 57 como máximo. Valores corrientes de 40 hasta 53 pesos para 487 kilos de promedio. Por vaca, conserva buena. De 44, 48.53 fue el máximo obtenido. Y por vaca, conserva inferior entre 40 y 45. Con un máximo de 50 y 3.70. Por toros, los buenos entre 50 y 60 con 67 de máximo para 649 kilos. Y por MEC, entre 66 y 66 con 43. 67 fue el máximo logrado hoy para MEC de 386 kilos. Esos fueron los valores obtenidos hoy en el mercado de Hacienda de Linier. Veremos qué sucede mañana. Ingreso habitual de día miércoles, ¿sí? Después, el jueves, seguramente pasará otra vez a no tener sin ingresos. Vamos a ver qué dice, Charlie, la otra plaquita de... Exactamente. Veíamos... Bueno, la puse a título informativo. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablábamos, o la otra semana hablábamos de que se había bajado al 47% el porcentaje de hembras. ¿Sí? De hembras. Ese 47%, el porcentaje de hembras estaba formado por un 18% de vacas y el otro 28% de vaquillonas. Y ahí vemos cómo ha ido bajando la línea roja. Abajo en las columnas vemos los porcentajes, 47% lo que da hembras. Y en la línea roja, la que baja es el porcentaje de hembras, la cantidad de hembras. Pero como habitualmente acompañan la línea de arriba, fíjense, la naranja, es vaquillonas. En este caso, recuerden que después de la nueva tipificación es vaquillonas más terneras. ¿Sí? Entonces, lo que se pierde de vacas, lo que se deja de faenar de vacas, sea reemplazado por vaquillonas. Bueno, por ahí suponemos que son las terneras que ingresaron este año a los filtros o que fueron a los campos y se recrearon y se le echaron unos cuantos kilos más. Esperemos que por ahí sea. Esa era una plaquita para ver cómo estaba la faena de hembras y cómo había sido la baja en vacas y cómo había subido en vaquillonas. Fíjense que en algún momento se cruzaron, en el 2018 se cruzaron, era más la cantidad de vacas. Pero bueno, acompañamos y vemos, vamos a ver cómo cierra este mes de septiembre, donde el porcentaje de vaca ha disminuido. Vemos que estamos en un 30%, más o menos, el porcentaje de vaca, el mercado hacienda del Iniers, obviamente. Después tenemos que ver en el desglose al fin de la faena. Próxima plaquita, reitero, como toda esta semana vinimos haciendo, pasado mañana, jueves. Reunión del IPCBA en Jovita, zona de Jovita, Pinsen. Ahí realmente eso es paraje gaucho de UEM, un campito que está muy cerca de la familia Abamba. El día jueves, preinscribirse en la página del IPCBA a partir de las 9 de la mañana. Y vamos a pasar ahora a ver tranquilitos los valores de invernada que no habíamos visto ayer. Si nos terminó el programa no alcanzamos a ver los valores de invernada. ¿Qué vemos? Siempre digo que vemos los promedios de toda la semana, incluidos los del día sábado, televisado, remate físico, en distintos lugares del país. Obviamente, si ahí vemos terneros de 80 pesos, el livianito, hay de 65 y hay de 100, de 101. Obviamente los de 100, 101 que son máximos. Por ahí se cobran un poquito más de plazo. Por ahí son los terneritos de 100 kilos, 105 kilos, 110. Terneros que seguramente van a campo, alguna empresa, algún establecimiento que decide llevarlos a novillo y capaz que vaya a novillo de exportación. Tiene un tiempo para recuperar, para amortizar esos 100 pesos. Entonces, no son los que van al feedlot y tienen que sacarlos rápidamente. El negocio del feedlot está muy finito, como lo venimos viendo. Con estos valores que vamos a ver ahora, ya nos vamos a dar cuenta. Ahí vemos, 80 pesos para los terneros livianos, hasta 160 kilos de promedio, reitero. Hay más y menos precios, 160 a 180 kilos, 77. De 180 a 200 kilos, 77 también. De 200 a 230, 76. De 230 a 260, 75. Estas son las dos categorías que por ahí, en algunos casos, puede comprar el feedlotero. Estos animalitos más grandes, que tampoco son los de 75. Por ahí compran uno un poquito más barato, como para poder terminarlo, echarle algunos kilos. Los de 260 a 370, y también más de 370 pesos. En estas últimas dos categorías hubo pocas operaciones en esta semana. Vemos las hembras. ¿Qué nos dicen las hembras? 77, también reitero, promedio. Hay de 65 y hay de 90, 92, también en terneras. Esta es una categoría, no esta chiquita. La ternera, por ahí, puede comprar alguna con un precio acomodado, el filotero, para hacer algún negocio terminada rapidito. De 150 kilos, 77 pesos. De 150 a 190, 74 pesos. De 190 a 210, 71. Y las dos categorías que bajaron, que perdieron, 1 o 2 pesos, son las de vaquillonas un poquito más pesadas. De 210 a 250, 67 fue el promedio de esta semana. Y de 250 a 365 fue el promedio de la semana. Para los vientres, ¿qué vemos? Vaquillonas con garantía de preniez, 29, igual que en los registros anteriores, que en las semanas anteriores. No se mueve mucho. Vaca nuevas con garantía de preniez, 27.000 también. La vaquita usada con garantía de preniez, 23.000. La vaca nueva con cría, 15.000 pesos lo que pisa. Y la vaca usada con cría, 13.000 pesos lo que pisa. Hasta ahí, veíamos los valores de la invernada de esta semana que pasó. Pero reitero, son valores promedios de un montón de remates, obviamente que se han achicado, que no son los de hace 3 meses atrás, ¿no? No son tanta cantidad de cabezas, son 30, 35.000 cabezas, cuando antes eran 100.000. Obviamente la zafra se terminó y los remates se achican. Los vientres siguen duros, los valores de los vientres, como decimos, siempre tiene mucho que ver la financiación, darle un poquito más de financiación. Se nota, igual que en el mercado de Hacienda de Lineras, esta mañana veíamos vender Hacienda con 7 días de plazo y Hacienda con contado. Los valores de contado de la misma Hacienda, prácticamente los noten similares, 3,5% menos lo que salía de contado. Obviamente cuando os he contado, hay menos manos que se levantan y quien tiene la plata la hace valer, hoy vale mucho, 3,5% por 7 días, más o menos esa era la diferencia. Y obviamente menos manos levantadas, menos cantidad de compradores. Hasta ahí veíamos gordos y veíamos invernadas. Y quería ponerle un videíto cortito de Gustavo Sueldo, que lo vimos en la última jornada de la IPCBA y que siempre sale alguna charla respecto a feedlot. Se lo dejo a título ilustrativo para que vean un poquito cómo viene el negocio de feedlot. Cuando quiera, señor director. Los filos en Argentina, los últimos años hubo mucha inversión, hubo mucho crecimiento y desarrollo. Ahora estamos en una coyuntura, esto no es nuevo, estamos en una coyuntura de precios que ha generado mucha incertidumbre en todos lados. De todo modo, cómo es la particularidad de los filos en la Argentina, eso depende por región. O sea, no es lo mismo estar en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca de Salana, en la zona central, donde tenemos un tipo de animal, donde tenemos una distancia a puerto, donde tenemos un precio de maíz, que ir al norte del país, Tucumán, Santiago Letero, Salta, Chaco, donde tenemos otro tipo de animal, de otro frame, de otra característica, y tenemos otro costo de dieta porque influyen los fletes en el precio del maíz. Entonces, hoy, a estos precios del maíz, donde está muy atado el precio del dólar, mientras más alejados de los puertos están los filos, mejor resultado económico tienen. Entonces, pero con el contrasentido que el consumo de la carne está en la zona central, porque donde vive mayor cantidad de gente. Entonces, ¿por qué hay filo en la provincia de Buenos Aires? Y porque está el consumo. Con muchos problemas de tipo de raza, se engrasa muy rápido, se termina muy temprano, y donde el maíz es mucho más caro que en la zona. Pero en general ha habido un desplazamiento de los filos lentamente hacia el norte, hacia el norte, hacia el NEA, hacia el NOA, por esa característica. Y como lo venimos obteniendo todo este tiempo, cuando los valores del gordo se amesetan, y los valores de invernal se siguen moviendo, además, devaluación mediante, y cereales que van, granos que van de la mano del dólar, complican el negocio del feedlot. Entonces, siempre decimos, y como lo decía Gustavo en ese momento, atento a la distancia que tenga de los puertos, por ahí los feedlots pueden conseguir valores más acomodados de los granos. Y como siempre pasa, si viene un año, el próximo año, como dicen, se aumentan las retenciones, obviamente no va a ser negocio para el productor de granos, y puede llegar otra vez a ser interesante para el productor de feedlot, para aquel que hace un encierre, aunque sea casero, que tiene que comprar grano a algún vecino, medio cerca, generalmente puede hacer un negocio un poquito más rentable. Y como siempre sabemos, cuando este año hubo mucho maíz, y siempre se espera, bueno, al haber mucho maíz, no le van a bajar, y el ganado va a aprovechar eso. Generalmente no se dan las dos cosas, no se dan que sea interesante y rentable para el productor de granos, y que sea interesante y rentable para el productor ganadero. Siempre alguno de los dos pierde con esta ecuación. Vamos a ver la próxima, Charlie, una plaquita informativa de un tambo, porque los tamberos, como ya dijimos, tenían un precio de 15 pesos con 38 por litro, que es el que había publicado el Chiglea, y eso les daba, cuando el dólar era 45, les daba un 30 centavos de dólar, 30 y un piquito, que eran los que pedían los productores. Pero obviamente ya con este dólar actual, de 56, 55, 57, obviamente los productores, sus insumos se les actualizan inmediatamente, porque son dólares los que come la vaca, y los que le ordeñan son pesos. Así que van a pedir, obviamente, una actualización, porque seguramente la góndola ya se actualizó. El productor debería estar pagando 17, 18 pesos, más o menos, otra vez ahora, como para poder acomodar su precio, cosa que no es así. Debe estar en 15,60, 15,70. Además, hay que tener en cuenta que las empresas pagan 45 días, por lo menos. Por lo menos las grandes, por lo menos 45 días. La próxima placa, director, ¿qué nos indica? Trigo. Ah, ¿qué pasa? La industria panadera está preocupada porque le quieren cobrar la harina en dólares. ¿Sí? La Federación Industrial Panaderil, así se llama, Federación Industrial Panaderil Bonaerense. Denunció que los molinos comenzaron a cobrar la harina a precio dólar. ¿Por qué? Le facturan en pesos, pero una notita abajo dice que se va, deberá abonar al tipo de cambio actualizado a la fecha del cobro. ¿Así? Ese es el número que le están pidiendo las industrias molineras a la industria panadera. La gente de la industria panadera dice que la bolsa de 50 kilos de harina en febrero de 2018, febrero de 2018 valía 230 pesos. Y en la actualidad, 1.500 pesos. 1.500 pesos. Eso es 552% de aumento cuando el pan aumentó 100%. Así que también van a entrar a, no digo a pelear, pero a debatir y a buscar alguna solución a este tema. Obviamente aconsejan a todos sus asociados que el que tenga que pagar, paguen pesos como dice la factura, nada que ver con el dólar. Otra placa, este jueves 19, la próxima plaquita, ¿qué nos dice? Una placa de Maní, un muchacho mirando a Maní arrancado. Se realiza esta semana la jornada nacional de Maní. Obviamente, el 19 de septiembre, en el Teatro Municipal de la Sociedad Italiana de General Cabrera, ahí organizado por la gente de los ingenieros del Centro de Ingenieros Agrónomos de Cabrera, van a estar con el INTA, siempre trabajando por la mejora del cultivo. Ahora en septiembre, siempre se hace una jornada de este tipo y después, allá antes de la arrancada, por abril, se hace la otra jornada, ya más a campo, que es de ese tipo que está viendo ahí, más a campo, donde los productores pueden visitar un campo en producción, arrancada, cosecha y después, seguramente, generalmente, se hace la visita a alguna planta. Se divide entre todas las plantas que están ahí en el clúster manicero y se hace una visita, cada grupo hace una visita a cada una de esas plantas. Hasta ahí llegamos. Vamos a ver una notita que nos quedó pendiente del día de ayer, señor director, de la gente de Venturino, que nos explica cómo, respecto a algunas características de una nota más extensa, que la vamos a ir pasando en distintos días, Marcelo Jovici nos explica respecto a la cosechadora de la línea S700. Bueno, muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Jovici, soy instructor certificado del concesionario y, bueno, estoy acompañando a Julio en esta presentación. Lo que vamos a mostrar son los cambios que tienen referidos con la serie S600. Los cambios no son muchos, pero importantes. Cambian las lonas, tanto las laterales como las centrales. Las laterales cambian que tienen doble guía en la parte interna. ¿Qué es lo que eso nos favorece? Que las lonas se desgastan más de un lado, siempre en la parte delantera, quedándonos la parte trasera con todavía un buen tiempo de vida útil y al tener doble guía podemos invertir la posición de las mismas y aprovechando más y haciendo mucha más larga la durabilidad de ellas. También tienen en sus bordes tanto frontal como trasero un refuerzo y una banda dentada que es un sistema de auto limpiante. Teníamos anteriormente cuando trabajábamos en unos terrenos húmedos donde teníamos demasiada cobertura hablando de lo que es la soja de segunda donde tenemos trigo en la parte baja y se nos iba acumulando eso iba produciendo un desgaste un refriegue de la lona un roce continuo lo cual se iban dañando. En este caso al ser auto limpiante no acumularían tanto tanta granza tanta tierra lo que sea ahí y no generarían desgastes en las lonas. Eso la doble guía también tiene un cambio las anteriores era una sola guía pero era un estilo de lo que es una correa de un ventilador una correa en B y ahora es un poco más ancha y más recta lo cual le permite que sea mucho más difícil que se salgan de las guías y al estar con una doble guía ya sería algo imposible que salga ya tiene que estar la correa perdón la lona con una tensión muy floja o demasiada acumulación de basura en las partes interiores. Eso sería en las lonas laterales. En las lonas centrales ha cambiado ya en los últimos los últimos modelos de la serie 600 ya tenían este cambio de esta lona diferente. ¿Qué es lo que cambió? Si ustedes ahí ven que es el formato cambió de cómo acarrea el material hacia el invocador o hacia el rolo entregador. Se sacaron se eliminaron lo que eran las barras como tiene en la parte lateral y ahora tiene otra forma una banda con una un apoyo donde lleva fácilmente los granos y lleva mucho más suave. ¿Qué es lo que hace esto? Las lonas anteriores al tener una barra fija hacía mucho movimiento mucho revoleo de ese grano que va quedando depositado en el fondo de la de la plataforma y ese revoleo muchos granos de esos iban a parar al suelo entonces se generaba una pérdida por plataforma generaba un daño o sea pérdida de productividad de la máquina de grano otro cambio es la forma de la unión si ustedes recuerdan en la serie 600 la unión se hacía por medio de dos barras de aluminio que presionaban la lona y eso también producía daño a la lona se rompían los pliegues ahora tiene una forma de una media una media luna donde se va encimando una sobre la otra y están tomadas por medio de un remache están remachadas eso también lo mismo que las lonas laterales lo que hace da una vida útil más extensa mayor durabilidad lo demás hay cambios pero cambios más más pequeños que ya se habían visto en la serie 600 lo que es la rampla de cereales que serían las ramplas estas en la parte delantera han sido modificadas donde uno puede llegar con más facilidad a lo que es los rolos revisar los rodamientos o algo de eso y también lo que tienen en la parte interna menos refuerzos menos labios que vayan reteniendo y provocando una acumulación de tierra o de granza en el tema de la cosecha del segundo eso es lo que teníamos sobre la plataforma serie 700 y bueno por ahora bueno estamos de nuevo último bloque vamos a ver qué pasa con el mercado de granos en el día de hoy Chicago como fue la plaquita de Chicago que nos indica ahí está muy bien señor director la soja otra vez finalizó con baja de 2 dólares en este caso presionado por los pronósticos que aparentemente son muy favorables en la región productiva del Midwest las temperaturas están por encima de lo normal y aparentemente se limitaría las posibilidades de esas heladas que en algún momento habíamos visto en maíz también los contratos de maíz operaron con pérdidas también de 2 dólares como vemos ahí presionado en este caso por el informe de Luzda que decía que la condición de los cultivos está por encima de lo estimado por los consultoras privadas manteniéndose en un 55% bueno excelente y además la caída del petróleo tras la suba de la jornada de ayer pesan un poquito sobre las cotizaciones y además se dio comienzo la cosecha ya lo vimos ayer 4 o 5% ya vamos a empezar a ver los resultados y los futuros de trigo cerraron esto en términos negativos eso es un poquito raro porque hay algunas operaciones de ventas técnicas pero hay también cierta preocupación por el estado de los cultivos en Australia y en nuestro país en Brasil en el estado de Paraná obviamente donde varias heladas le causaron daños importantes y en nuestro país donde las faltas de precipitaciones ya empezaron a verse desde el lado de Luzda como alguna merma en los rendimientos entonces vemos que pasó 328,40 cerró la soja 144,88 cerró el maíz y 177,93 el trigo prácticamente 2 dólares abajo cada uno por el lado del mercado de la bolsa de comercio de Rosario no se ven grandes cambios tampoco 13,390 perdió un poquito la soja en peso para el disponible y 235 para mayo se podía ver 240 para mayo 235 hoy 130 dólares el disponible para maíz y 138 con descarga en marzo para trigo 195 para el disponible y 158 entrega a diciembre ganó 3 dólares tranquilo tampoco hay demasiadas operaciones salvo por alguna mercadería de excelente calidad para la industria molinera nos falta ver el valor de la divisa Banco Nación 56,30 fue el valor comprador 56,90 fue el vendedor 22 centavos fue la suba del día de hoy hasta aquí llegamos vimos la mayor cantidad de los temas que teníamos preparados mañana tendremos una nueva oportunidad por la 90.3 por VerTV y por el canal 98 de Venado Visión nos volvemos a encontrar a las 19.30 en este programa que dimos en llamar con los pies sobre la tierra muchas gracias hasta mañana Spidagro excelencia innovación ¡Gracias! 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 La información diaria del campo y la producción los mercados el consumo y la exportación donde estés y al instante siempre con los pies sobre la tierra de la tierra Gracias por ver el video.